muy pero muy buenas a todos bienvenidos esto es game fantasy tech mi nombre es lily y hoy estoy aquí para reaccionar a un tema pedido por muchos suscriptores y que se llama sensi de bosa con akin y chamaco si gracias a todos los suscriptores que están ahí haciéndome el aguante que le ponen la mejor que me dejan todos los comentarios muchas gracias a los que son nuevos les doy la bienvenida a los que no se suscribieron los invito a que se suscriban para más reacciones y para tenerlas al momento en las que la subo a mi canal vamos a estar reaccionando a este tema que fue muy pedido sensi espero que les guste y disfrútenlo que lo cura con el yo no tengo tiempo pero se esconde que cuando la saque y la monte va a ser cuero pero donde en mi dice cálmate mi conciencia le da contra con un trauma la mami mami me chatea y dice apagate pero ando botando fuego flow charman derecha sabe que si me dio lucky pero estoy lidiando con un necio que dice que no quiere ningún relajo con su tuti que fuera este tipo me da sueño como droopy droopy yo sola llega yo no la convoco por eso el fren se me pone loco un gangsta no postea foto yo no me desboco yo choco mamachú nadie me frasea más que tú tú cuántas h tú tiene ninguna bobo yeyecito en cancún coño suelta mamiguito dame luz vivo mi vida al cien papi yo no alterco pero siempre sale un terco cotorrea como loro pero cuando me le acerco queda chirrando como puerco si la niña está contigo bueno gente les comento les voy comentando me confundí este tema es de a kim con bosa y chamaco a kim tiene 29 años nacido en la ciudad de colom tiene temas muy conocidos y yo voy conociendo los de a poco como balas de amor el chisme dios dios dinero y demás si la verdad tiene una voz única los tres súper talentosos y bueno vamos a ver cómo sigue este vídeo arrancó con todo reina nunca se abandona todo comenzó de un hola duérmete chichi duerme duérmete chichi no joda aquí no se toleran idiotas ya no somos muco ahora son carricoche y si te clac 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 se tranca la ca y tú saque y me metes en la araca por eso como rata no hablo la cara menor monto bajo el vidrio y de barata no la vaina nada que sus ya nadie está bajo el pingazo no ahora es que me atén a la puerta con pura explosiva bueno acá vamos a hablar un poquito de los demás integrantes chamaco tiene 29 años es nacido en pueblo nuevo de panamá si tienen temas como caen caen y caen bueno la verdad es que de chamaco estoy empezando a conocer un poco ahora lo que es su música pero lo bueno es que estos integrantes la verdad que la vienen rompiendo y tienen unos temones unas voces increíbles la verdad que hasta el vídeo hasta ahora el vídeo la fusión de voces el flow que tienen es impresionante hoy salen por ti de cacería y puros niños bruto tengo temor a dios pero el miedo los disfruto donde hay hombres mueren hombres te lo dije en mi mundo las fales se se corrige qué locura con el guay que amenazadera por su madre yo no tengo tiempo para falle mando vidas para el pecho y que locura con el país que amenazadera por su madre yo no tengo tiempo para falle yo tuve que extender el proveedor y también está la luz el lector para que hagamos la vida tú un tapón que la quiere romper que a mí no me romqué si quieres regalarte te secuestra muy vamos a gozarte tortura hasta que tú cante acá lo tenemos abocita si vos a 23 añitos de panamá está vigente desde el 2015 hasta hoy tiene temas como lolipop que me encantó lo amé vine por ti y muchísimos temas más la verdad este niño siempre nos sorprende con algo nuevo sus cambios de colores su voz es súper súper la verdad que es súper buenísimo en lo que hace y mientras yo triplico tú te quedas sin papeles sé que te duele a muñequitos hueles el muñeco no quiero ser yo así que ando con mi lele por si hay que meterle mi bala yo no te perdí yo todas son para que en verdad tú te quedes y si quieres regalarte te secuestra muy vamos a gozarte tortura hasta que tú cante y un video antes de matarte y 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